Si ahora me cantes y cabras, si te acabas tu sonso metes Y que chocando aquí en el alma, como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas Y pregonando más tu muerte Marinero, marinero, es verdad que a su vez Es que distingue no puedo Y que en el fondo de los mares Hay otro color más dentro de aquel color De mis pasores Hay otra luna Hay otra luna Hay otro color más negro que el color de mis cazar Un tocarillo al volar que llevaba el pecho herido Me dijo para llorar, me dijo muy afligido Yo me cansé de abusar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol y algo en paz de mi guitarra Tanto alegre tengo apago Porque la vida se acaba y quiero morir Cantando como muere la cigarro ¡Étale! 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 Bailarala Bailarala Y quiero morir cantando como muere la cigarro ¡Sí, señor! ¡Viva México! Muchísimas gracias Alfonso por esta gran oportunidad que te dieron para estar aquí cantándole a todos ustedes, qué lindo público, qué lindo es cantar, de verdad otro año más de la independencia de México y muy felices, muy contentos, vamos a seguir con la fiesta y ya está dicho así, espero que les guste y sea sagrado, muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Y que te hago tanto falta ya es muy tarde Lamentablemente yo ya te he olvidado Hoy me dices que te hago mucho falta No puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero hoy no me pides que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga ¡Sí, señor! Y bueno, con esta siguiente me despido Espero que sigan las fiestas, que se la sigan pasando Muy, muy lindo este querido público maravilloso Gracias una vez más al consul por esta gran oportunidad Por este evento que realizan cada año Para que todos los ladereces y todos los mexicanos de ambos laredes Vengamos aquí y a celebrar, ¿verdad? ¡Viva México! 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 Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me falta azul Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer